40 semanas y media con Adriana, Carlos y la suegra Carmen, una web novela para futuros papás. Hola, mamá. ¿Soy yo? ¿Quién eres? Soy mi bebé. ¿Mi bebé? Eso, creo. Bebé, ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Qué te pasa? Quiero conocerte mejor. Pues sí, haría falta que habláramos más a mí. Es importante, mami, que te acuerdes de... ¿Aló? Comentar. ¿Aló? Porque si no, no haces... ¿Aló? Recuerda lo que pasará. No, no te escucho. ¿Aló, bebé? Comunicación. ¿Aló? ¿Bebé? ¿No? Comunicación. ¿No, bebé? ¿Bebé? Comunicación. ¿Bebé? No, 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 escúchame. ¿Aló? ¿Aló? Mi bebé, bebé. ¿Escúchame? ¿Aló? 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 El cordón. El cordón está cortado. Está cortado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está cortado el cordón? A mí, a mí, Dios. Lo corté yo. Fui yo quien lo cortó. Fui yo. Fui yo. Yo corté el cordón. Yo, yo fui. Yo fui, yo fui. Bebé, escúchame. Adriana, mi niña, no hay nada cortado. Solo está desconectado. Lo único que tienes que hacer es conectarlo. ¿Viste, mi amor? Mi amor, siempre ha estado conectado. ¿Aló? Hola, mami. Bebé, ¿me escuchas? Creí que no podía hablar contigo. Mami, estamos conectados. Siempre lo hemos estado. Siempre lo estaremos. Siempre lo hemos estado, mi amor. Te amo. Y yo también te amo a ti, bebé. Te amo tanto, tanto. Y quiero tenerte entre mis brazos, bebé. Mi bebé. Te amo, bebé, te amo. Mi bebé. Mi bebé. Mi bebé. Mi amor, estás teniendo otro sueño. No. No es un buen sueño. Ay, Carlos, de verdad, no sé. Todo esto que me cuentas me parece como una novela. En serio, digo, no me lo tomes a mal, pero de verdad me parece todo muy fantasioso. Pedro, yo vi con mis propios ojos el documento falsificado. La policía ya tiene todos los datos. Ay, don Gerardo, ¿qué va a hacer ahora que se sepa todo? Ese es el que menos me importa. Ya me engañó la primera vez y diciéndome que todo iba a estar bien. Y mira, esta gente es capaz de hacer lo que sea con tal de terminar la construcción. Y yo no me quiero ver involucrado en todo eso. ¿Y qué piensas hacer, eh? Con un bebé en camino. Pedro, lo mismo que le dije a Adrián la primera vez. Vender la casa y comenzar de nuevo. Carlos, lo sé, todo esto me parece muy fuerte. Pedro, yo la verdad no quiero ir a la cárcel. Y tú deberías pensar qué quieres hacer. Es que fue tan raro, mamá. Te lo juro que te veía tan real, tan clara, así como te veo ahora. Bueno, pues, ¿será que yo he estado probando con mis ejercicios acercarme a ti en sueños? Parece que funciona. Me hablabas de nuestra conexión. A ver. Mira, mi amor. Si tú tienes más de un bebé, te vas a dar cuenta de cuán diferentes pueden llegar a ser. Lo que es bueno para uno, no lo es bueno para el otro y al revés. Mira, por ejemplo, para tu hermana Paula mis locuras siempre han parecido muy divertidas y para ti ha sido todo lo contrario. Pero yo siento que a tu vida le está haciendo falta un poquito de locura. Bueno, no creo. Vámonos un fin de semana de paseo. A jugar. ¿Ah? Ay, mamá, no. No, no, no. No, sabes que la cocina en la pan. No, papá. Ay, mamá. A ver, no, no, no. Vámonos, no, no, no. Vámonos, no, no, no. ¿Qué están haciendo ustedes? ¡Guerra de moquillas! Bueno, tenemos que hablar de las pruebas que te hiciste para saber si tenías diabetes del embarazo. Pero no quiero que te alarmes. Tienes lo que se conoce como diabetes del embarazo leve. No. Ay, no, 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 no. Adriana, esto tiene tratamiento y en tu caso es leve. Con dieta, ejercicios y monitoreando el nivel de glucosa en sangre, todo se puede controlar perfectamente. No, Dios mío, pero yo no quiero tener diabetes. Pero, Adriana, no me estás escuchando. Hoy en día esto no tiene ningún problema, se puede controlar. ¿Pero y qué le va a pasar a mi bebé? Por supuesto que nada. Mira, toma y sigue esta pauta de alimentación y cómprate un monitor de glucosa. La enfermera te va a enseñar cómo usarlo. Te vas a ver que no hay ningún problema. ¿Y de saber el sexo del bebé todavía nada? Ay, sí. No, no sé. No estoy segura. No sé si quiero saber. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a escribir en este sobre el resultado. Se lo vas a guardar, se lo vas a dar a Carlos, lo vas a abrir cuando tú quieras o no lo vas a abrir nunca. No sé cómo prefieres. ¿Está bien? ¿Te parece buena idea? Ok. Aquí tienes. Y ahora vamos a ver a ese bebé. Ahora ya sí notarás patadas de todo tipo. Sí, sobre todo después de comer y por la noche. Ajá. Me gustaría que empezaras a contar las patadas de tu bebé. ¿Por qué? ¿Por la diabetes? No. No, no, no. Es por eso. Todas las embarazadas lo hacen. Además, es muy fácil. Escoge una hora en la que tu bebé esté activo, te sientas con tranquilidad y cuentas cada vez que notes que se mueve. Si en dos horas no has notado diez movimientos, me llamas. Ok. Vamos a ver ese bebito. A ver cómo está. Ajá. Ajá. Ah, mira qué feliz está. Qué feliz está tu bebé, cómo se mueve. ¿Sentiste la patada, viste? Sí, me encanta verlo. ¿La sentiste? Sí. ¿La sentiste? Carlos, hay algo que tengo que contarte. Yo también. Es que la doctora... Ay, bueno. Hay un problema con el embarazo. ¿Un problema? ¿Qué pasó? Bueno, la doctora dice que todo va a estar bien y que no va a haber ningún problema, pero... Encontraron diabetes del embarazo. ¿Diabetes? ¿Tienes diabetes? Sí. Es un tipo de diabetes que solo da con el embarazo. ¿Y el bebé? Sí. Pues el bebé va a estar bien. Solamente tengo que hacer dieta, chequearme el azúcar en la sangre y relajarme más. Tranquilizarme. ¿Diabetes? ¿Diabetes? ¿Pero cómo le voy a decir a Adriana ahora que me he quedado sin trabajo? Conociéndola le puede dar un ataque de nervios. Y justamente a estas alturas el embarazo. Todo se tiene que complicar más todavía. ¿Tú qué me querías contar? No, nada mi amor. Era algo del trabajo sin importancia totalmente. No te preocupes que todo va a estar bien. Ahora tienes que tranquilizarte y hacer todo lo que diga la doctora. Todo va a salir bien, ya lo verás mi amor, ¿ok? ¿Cuánto tiempo más podrá Carlos ocultarle a Adriana su despido? Y abrirá Adriana el sobre para saber si es hembra o varón. No te pierdas el próximo capítulo de 40 semanas y media. Una web novela para futuros papás.